Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo... ¿Cómo llamarlo? Quiero hablar sobre estos banners, no sé cómo llamar este vídeo, sabéis que siempre digo novedades de Japón o análisis de personajes. Es el típico saludo y me sale solo sin querer, pero hoy no vengo a hablar de nada en particular, no es un tipo de sección ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que hay cosas interesantes de las que hablar hoy en Naruto Blazing. Aparte, recordad que es domingo, así que estaremos en directo, tenéis el canal en la descripción, estaremos jugando al Ninja Road, hoy es domingo, así que es full día de Naruto, Naruto Blazing, en este caso podría ser cualquier otro juego de Naruto, pero Naruto Blazing, estaré jugando al Ninja Road, también seguramente haga Limit Break a Kaguya, que no lo ha hecho aún, y básicamente farmeando al Ninja Road porque me falta una Acquisition Stone Shard para hacerme una Acquisition Stone completa y dársela al Minato del PvP, que sabéis que hace falta. Pero básicamente quiero hablar de estos dos banners, ¿vale? Este vídeo va a ser hablando de estos dos banners que hay activos en la versión japonesa, dos banners de PvP, de momento dos, ya veremos si hay un tercero, porque sinceramente tendríamos que mirarlo, tendría que ponerme en modo detective y ponerme a mirar todas las listas de los personajes que hay en cada uno y la verdad es que esto me da bastante pereza, teniendo en cuenta que obviamente está en Kanjis, ya sabéis que esto cuando salga en la versión global pues lo podemos confirmar de una forma bastante cómoda, pero mientras esté en Kanjis, la verdad es que es bastante molesto ponerte a mirar cada uno de los personajes, es decir, cuál es cada uno de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo recordad que este banner salió hace ya bastante en la versión global, perdón, japonesa, juraría que el viernes pasado, estamos a sábado de la semana siguiente y aún no lo hemos visto en la versión global, la verdad es que estoy bastante tilted con el tema porque era un banner al que yo quería tirar sí o sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este banner parece ser que era la primera parte de una serie de banners que van a ir apareciendo, sinceramente, de momento tenemos dos, aquí tenemos el primero, aquí tenemos el segundo, no sabemos si habrá un tercero, no sabemos si habrá un cuarto, esto es tan sencillo como ponerse a mirar qué personajes están promocionados y decir, vale, si aquí están estos y aquí están estos, muy posiblemente faltan todos estos, así que habrá un tercero o incluso habrá un cuarto, tendríamos que ponernos a contar cuántos personajes promocionados de Blazing Bass hay en cada uno de los banners. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente pensaba que en este banner de aquí estaban todos y cada uno de los personajes de Blazing Bass y ni mucho menos, sinceramente, ya sabéis que esto yo mismo lo dije por información que me había llegado, pero la verdad es que no parece que sea eso, ¿por qué? Porque me he puesto a mirar la lista de los personajes, yo estaba grabando ya este vídeo, hablando sobre el banner porque aún así me parece un banner increíble, estaba ya grabando el vídeo y la verdad es que me ha sorprendido el hecho de ver que faltan muchas cartas, entre ellas muchas cartas de estas que sabéis que hacen combo, ¿no? Por así decir, combo o que salían juntos en el mismo banner. Recordad que esta Tsunade y este Jiraiya salieron juntos en el banner, este Gai y este Kakashi salieron juntos en el banner y están los dos en este banner. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nos ponemos aquí en la lista de kanjis, repito, si cogéis un traductor de Google de estos de imagen y le hacéis una foto a los kanjis y los traducís, veréis que hay cartas por aquí que ni siquiera salen como tal dentro del banner, como dentro de los personajes promocionados, ya sabéis, de los Feature, de los que son cabezas de cartel, que son de Blazing Bash y que no está su contraparte. Como habéis visto ahí, hemos visto a Tsunade y a Jiraiya, pero si nos fijamos en esta lista, os tenéis que confiar en mí, si no, pues repito, podéis coger un móvil, echar una foto y traducirlo. Básicamente, entre estos dos Wisdoms de por aquí hay un Obito. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vayamos al otro banner, veremos que entre esos dos Wisdoms de ahí, que si no me equivoco uno era Izuna y el otro no me acuerdo cuál era ahora mismo, de hecho ni siquiera recuerdo si era otro Wisdom, en vez de un personaje Skill, hay un personaje Bravery. Y obviamente, también he mirado los kanjis, y en lugar de Serobito sería Madara. Y básicamente, esto confirma el hecho de que en cada uno de los banners haya personajes de Blazing Bash distintos. Y no solo personajes de Blazing Bash, que esto era algo que también la gente pensaba. Hay muchísimos personajes, todos los dorados que hay aquí, hay muchos personajes de Blazing Bash, obviamente, pero también hay cartas completamente normales. De hecho, hay muchísimas por aquí que los podéis echar. Por ejemplo, este Bravery, este tercer Bravery, perdón, esta tercera carta que es Bravery, es Rock Lee, la cuarta Shikamaru, dos cartas impresionantes para el PvP, pero que bueno, no son de Blazing Bash. El primero es Nagato, que también salió hace relativamente poco. El quinto, ese segundo Bravery que hay en esta lista, sería el Sasori. Hay cartas muy interesantes, pero no todas son de Blazing Bash. Ese Heart debajo del Sasori o el de arriba, no recuerdo cuál, sí que debería ser Naruto, que es uno de los que están promocionados en este banner. Y también hay varios Wisdoms por ahí, como por ejemplo Hinata, como por ejemplo Minato, que no están en este banner. ¿Por qué? Porque lo he mirado, os lo prometo, lo he mirado. Y es que parece ser, repito, que van a hacer una ronda de este tipo de banners, en los cuales hay personajes de Blazing Bash, te garantizan al menos uno de ellos. Y básicamente os aviso ya de que en el directo de hoy tiraremos algún multi. Me recuerdo, tenéis el enlace en la descripción, twitch.tv.com Sabéis que ayudáis muchísimo pasándoos por los directos. Porque quiero probar estos banners, y quiero probar cuáles son las características de los mismos. Y es que yo quiero tirar, yo quiero tirar. Y sinceramente, acabaré tirando los dos, básicamente. Y es que los de Bandai son muy listos, porque repito, yo hace muchísimo que no he tirado un banner de Blazing Bash, pero muchísimo. El meta está muy establecido, y ahora que ha vuelto el Madrasix Bash, que se había dejado de ver, se seguía viendo, pero se había dejado de ver bastante. Ahora que ha vuelto, pues obviamente habrá que llenarlo, habrá que meter en un slot de nuestro equipo a ese Madrasix Bash, porque es una auténtica bestia. Pero básicamente, por aquí, hay cartas que no tengo. De hecho, de todas estas que estáis viendo por aquí, no la tengo. De todas estas que estáis viendo por aquí, no tengo ninguna. Y es que juraría que el último banner de Blazing Bash al que tiré, fue a Ino y a Sakura. O a... Sí, creo que el último Blazing Bash al que tiré como tal, que dije voy a tirar este banner, fue a Ino y a Sakura. Porque Hashirama y Madras son de antes, Haku y Zabuza son de antes. Y al último banner al que le permití un multi, que salió muy bien, obviamente, fue al banner de los Uchiha, si no recuerdo mal, o que tenía varios personajes de Blazing Bash, tenía Shisui, tenía Itachi, tenía Obito, y me salió Obito, que era el que quería. Que de momento Obito no lo he visto en ninguno de los dos banners, ni al Kakashi Kid del aniversario. Así que es posible que salga una tercera rotación, que incluso sea más interesante, porque, bueno, la primera es muy buena, hay cartas muy buenas, como puede ser Minato, que sabéis que lo quiero, que es top tier, y encima es de mis personajes favoritos. Está Sunade, que para PvE es brutal, para el PvP quizá no sea tan rentable, aunque quizá cuando reciba Limit Break sea una auténtica bestia. Luego también está el Gai Sensei, que de nuevo, tanto como para PvP, no sé si me gustaría utilizarlo, porque hay muy buenos Braveries, porque juraría que era la Bravery. Pero recuerdo de este Gai Sensei, que era un menos 28 de coste, increíble, para llevarlo en un equipo para PvE. Y obviamente son cartas que, bueno, no me hacen falta, pero que mi afán de coleccionismo hace, seguramente que vaya a tirar este banner. Y teniendo en cuenta que en el primero está Minato, y que quiero a Minato, porque tendría una suerte increíble de sacar a Minato, y que por aquí también hay cartas muy buenas, como por ejemplo, ese Madara, el Madara que está justo al lado de Kisame, y al lado de Sasuke, pues seguramente acabe tirando a los dos. Es algo de lo que me arrepentiré, seguro. Ya lo sabéis que estamos en un momento tenso, hay que empezar a ahorrar perlas para el aniversario. Pero cuando te ponen este tipo de banners, en los cuales solo por 40 perlas te aseguran un personaje, que puedes tener la suerte de tu vida, y que te salgan varios dorados. Bueno, no la suerte de tu vida, porque esto es algo que también hay que mencionar, creo que lo he mencionado al principio. El rate de dorado en este banner, es una locura. El rate de dorado es un 20%. Y sí, hay 88 dorados, de los cuales Blazing Bass serán como mucho 15, algo así. Pero aún así, te van a garantizar uno de ellos, sí o sí. Y encima, pueden salirte más dorados, y que sean de Blazing Bass. Son banners increíbles. Y repito, de este banner me gustaría tanto Kisame, como Madara, y este banner me gustaría varios de ellos. Así que, voy a acabar tirando, al menos a uno de ellos. Es muy probable que cuando llegue este banner a la global, tire, y esto lo veréis en un vídeo, ya lo dije en su día. Y si me sale Minato, no tire al siguiente, porque, bueno, yo con uno de los personajes que quiero, yo ya soy feliz. Y, bueno, ya veremos si no me sale, o si me sale incluso, pues, si tiraría al segundo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, repito, puede haber un tercero. Puede haber un tercero que tenga cartas muy buenas, como puede ser el Shobito, Shobito Kid, de Shobito Rampage, que es una auténtica bestia, que sabéis que es buenísimo para el PvP. Y otro tipo de cartas que seguramente se estén quedando en el tintero, vaya. Pero es que, bueno, es que este banner también es increíble, porque aunque no salga en la cabeza de cartel, tiene a Sakura. Es que este banner es muy bueno. Supongo que no tanto por Itachi y por Sasuke, que son dos cartas que no me llaman tanto la atención, sobre todo el Sasuke. El Itachi me gusta muchísimo, pero el Sasuke no me llama tanto la atención. Pero es que son banners, a los que son fácil de caer. Sobre todo para una persona como yo, que, repito, lleva sin tirar un banner de Blazing Bash, fácilmente, más de un año. Porque sí, porque me van a garantizar al menos uno de ellos. Así que, nada, os aviso de que en el directo de hoy, como he dicho antes, vamos a tirar un multi a cada banner, para comprobarlo, para ver qué puede salir. Porque, obviamente, sabemos que algo bueno sí o sí va a salir, ¿no? Pero, quiero comprobarlo. Quiero comprobarlo. De hecho, antes he estado mirando los, los, los multis de algunas de las personas que han estado tirando a este banner. Mira, me voy a callar, me voy a callar, porque es que soy tontísimo. Y, obviamente, no lo he comprobado, repito. Y ha salido el nuevo banner, este banner de aquí. Y sí, aquí sí que está Obito Rampage. Aquí sí que está Obito Rampage. Y es que esta no, en esta lista de Kanjis, no he, no he indagado suficiente. En la de, en el del banner de abajo, sí que he indagado. Pero, por lo visto, por aquí hay algún Obito. Es posible que esté Kakashi. Esto es algo que tampoco me voy a poner, a poner a comprobar ahora, porque están puestos por orden de salida, así que tardaría un montón en encontrarlo, seguramente. Pero vamos, por aquí está el Kisame, luego estaría el Nagato. Es que está Obito en este banner también. Para la gente que no tenga Obito, este banner es una auténtica bestia. Es que hay escondidos, hay escondidos, ¿no? Y esto es algo que, pues es más fácil de comprobar cuando el banner esté en la versión global. Cuando, obviamente, nos pongan el nombre del personaje y no unos malditos Kanjis. Pero bueno, ya os aviso de que voy a tirar, voy a tirar a estos banners, en la versión japonesa, hoy en el directo y que muy seguramente me acabe estampando 80 perlas. Que bueno, os enseño mi cuenta global ahora mismo. Acabe estampando 80 perlas. Porque bueno, sí que es cierto que me duele un poquito gastar unas cuantas perlas porque de nuevo se acerca el aniversario y no me gustaría. Pero actualmente tengo 1141, me gastaré 40 y me quedaré en 1100 y posiblemente me gaste otras 40 y me quede cerca de las, bueno, cerca a 40 perlas de las 1100, obviamente. ¿Merecerá la pena? ¿Quién sabe? Depende de lo que me acabe saliendo. Pero es que, es que los banners son tan buenos. Fijaos en los raids de dorados de un banner normal. ¿Vale? Hemos visto que teníamos un 20% dorado. Fijaos en un Blazing Festival. 14. Fijaos en un banner como por ejemplo el de Kushina, que también está en la versión japonesa. En el banner de Kushina, por ejemplo. Fijaos en los raids. 11% dorado. Es que está muy bien. Es que está muy pero que muy bien. Así que de nuevo, yo lo haría. Depende también de las perlas que tengas. Yo voy a tener mínimo, 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 mínimo. Para 3 full steps en el aniversario. Aunque yo con 2 yo ya soy feliz. Porque si es que hay steps, de nuevo. Si es que hay steps, yo ya soy feliz. Porque voy a conseguir a las 2 unidades del aniversario seguro con 800 perlas. Así que mientras que no bajéis de 800 perlas, mientras que tengáis claro el objetivo de 800 perlas cuando llegue el aniversario, yo creo que no va a haber excesivo problema. Así que... De nuevo, cuantas más mejor. Porque en vez de 2 banners pueden salir 4. Puede salir un buen banner de Blazing Bass. 2 banners de Blazing Bass. De hecho, en el aniversario. Junto con los 2 de Blazing Festival que seguro van a salir. Pero es algo que... A lo que toca enfrentarse, ¿no? Podemos estamparnos. Y aún así que nos salga bien. O podemos estamparnos y que luego en el aniversario, pues por haber gastado aquí 80 perlas de más, nos quedemos justo ahí a las puertas de lo que queríamos realmente. Pero bueno, nada más, gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Voy a tirar el single de la esta mientras os recuerdo que, repito, voy a estar en directo en Twitch. Lo tenéis abajo en la descripción. Y os recomiendo siempre pasaros por los directos que son muy divertidos. Recordad, martes, jueves y domingos todos esos días a las 7 de la tarde. Que por cierto, también hay que mencionar esto. Mañana, mañana a las 5 tendremos ya los de la versión global si habéis hecho los singles diarios todos los días. Tendremos ya ese banner de Blazing Bass gratuito al que poder tirar un single y que posiblemente que te garantice un dorado y que posiblemente, posiblemente sea un personaje de Blazing Bass. Que ojo, podría salir de Minato ahí y ya yo ser extremadamente feliz. Pero es algo que, bueno, no tiene por qué ocurrir. Ahí tenemos el último bronce porque recordad, mañana sí o sí tendremos el personaje de Blazing Bass. Y obviamente recordad y os confirmo de que en la versión japonesa, bueno, la versión japonesa, ahora a partir de ahora siempre tendremos estos steps. A no ser que esto lo cambie en post aniversario, pero supuestamente no. Vamos a tener 14 singles y el 14 sí o sí te va a dar un dorado que podría, podría, no te asegura, podría ser un personaje de Blazing Bass. Así que recordadlo, vamos a tirar también el single de por aquí y nada más, me despido que soy muy, pero que muy pesado. Nada más, nos vemos en... ¡El próximo vídeo! Menudo pedazo de carta, la verdad, menudo pedazo de carta. Este Sasori es de los que salieron hace muy poquito y que me renta muchísimo. Sí que es cierto que es la versión japonesa y me da bastante igual, pero que es una muy buena carta. Por lo menos, nos despedimos con una alegría. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!